Yo no sé si estás muy pero no vas a estar Yo no sé si estás en nuestro bar Hoy es viernes, las niñas más bonitas te vas a encontrar Yo no he hecho más visitar nuestro bar Hoy es viernes, las niñas más bonitas te vas a encontrar Yo no sé si estás muy pero no vas a encontrar Yo no sé si estás en nuestro bar No sé si estás en nuestro bar No quiero ni hablar de las niñas que te puedes mirar En este bar, hoy no somos amigos de verdad No pienses más y si nada no es tan tan No estás tanto si no hay arena Por esta noche saldrán las estrellas Con una mano llena con una botella Hoy es viernes, las niñas más bonitas te vas a encontrar Hoy es viernes, las niñas más bonitas te vas a encontrar Hoy es viernes, las niñas más bonitas te vas a encontrar Y en este bar, hoy no estamos Hoy es viernes, las niñas más bonitas te vas a encontrar Hoy es viernes, las niñas más bonitas te vas a encontrar Now Hollywood es viernes, las niñas más bonitas te vas a encontrar ¡Gracias!